¡SALUDOS TERRÍCOLAS! Y dije, pues está, vamos a hacer. No sabía muy bien cuál hacer porque tenía varios que me gustaban mucho, pero debido a las prótesis y demás me era imposible, así que me he hecho el señor Spock, que creo que además es lo más representativo de todo este mundo friki de Star Trek. Así que sin más os dejo con el tutorial. Quiero que veáis cómo lo he hecho. Tengo este brazo pintado, pero es de nada. Así que sin más os dejo con este tutorial, ¿vale? Y os comento que está todo hecho con aguacolores de Grimas, de Superstar, sombras de ojo también de esta marca de Grimas. Y si os gusta lo que veis, si os gustan los maquillajes que estoy subiendo, pues simplemente tenéis que darle al botoncito rojo de abajo que dice suscribirte, sígueme en todas las redes sociales y sin más, muchísimas gracias. ¡Muah! Voy a hacer lo que es la nariz para que se note la jaleta y hacerla más fina. También voy a hacer este surco nasogeriano, creo que se llama, si no me equivoco, que es el surco de la nariz a la boca. Y con una lengua de gato chiquitita lo que voy a hacer es difuminar todo esto. Como veis, la nariz ya va tomando un aspecto un poco más fino por la parte del centro y las jaletitas que se van notando completamente distintas. Con este mismo producto voy a hacer las cejas, que es una parte bastante, bastante importante de Mystery Spoke. Que de hecho si no tuvieran nada más del maquillaje hecho y solamente me hiciese las cejas, reconoceríais enseguida de quién se trata. Con el mismo producto que uso, este de cejas, voy a hacer lo que es los párpados para agacharlos un poquito más. Y difumino bien con la misma lengua de gato anteriormente. La parte de abajo también, que es bastante importante, que no se vean cortes. También con este mismo producto, lo que he hecho ha sido realizar lo que son todas las arruguitas del entrecejo, de la frente y demás. Para así asemejar a este actor tan conocido que da la vida a Mystery Spoke. Y con mis polvos bronceadores mate, lo que estoy haciendo es matizar todo lo que he hecho en graso. Y también difuminar y darle un aspecto mucho más suavizado y que case mucho más con el resto del maquillaje. La parte de las arruguitas también, no olvidarse de ellas. Con el mismo stick de Wet n' Wild, la parte blanca, ahora vamos a iluminar todas estas zonas. Parte también de los párpados, la nariz como veis ya está puesta y difuminamos. Ya aquí está todo difuminado, he pasado de largo porque sé que sabéis cómo se difumina. Y lo que estoy haciendo es este corte de pelo tan maravilloso del señor Spoke. Lo estoy haciendo con agua color negro, incluso me estoy pintando mi pelo porque yo lo llevo teñido de un tono más claro. Con este mismo tono lo que estoy haciendo también es unos toquecitos, unas rayitas, como si fuesen pelos más oscuros de las cejitas. Y estoy dando profundidad a las pestañas, no liner, sino profundidad, es decir, una línea a ras de pestañas. Con este lápiz de labio de la marca Essence, que es un rosa marrón, estoy dando un poquito de color a los labios porque los tenía completamente borrados. Y con agua color negro voy a crear el cuello de la camiseta de la Enterprise. Con agua color azul voy a hacer todo el fondo de la camiseta. Aquí la cámara se me apagó, así que no vais a ver cómo me lo he hecho todo, pero sí que aquí lo que estáis viendo, que ya es lo más importante, son como de profundidad con una sombra de ojos negra, que esta es de Grimas, pero vamos, os sirve cualquier sombra de ojos negra mate. Y con agua color blanco estoy dando las iluminaciones para que así todo tenga mucha más profundidad, todas las arruguitas. Ya están en clavícula, en la parte de la sila y demás. Con Mastic lo aplico en mis orejas para poner la oreja postiza que he hecho de cinta carrocera. En Facebook podéis ver cómo ha sido el paso a paso. Y aplico también una capa generosa de carne artificial entre la oreja de mentira y la mía. Ahora lo que estoy haciendo es difuminarla un poco para que no se note mucho el cambio, con un poquito de crema hidratante. Y aplico la misma base de maquillaje que me había puesto al principio en todo el rostro. Y ya está, aquí tenéis el maquillaje. Espero que os guste y larga vida y prosperidad. El maquillaje de cómo convertirte en katana de escuadrón suicida.